Hola le llegamos reventando las bocinas Que chinguen a su madre todas las pinches vecinas Venimos sumando por mi barrio el flacaso Que vengan un putazo, los sacamos a vergasos Póngase bien trucha con mi gente Pura habladera, pinche bola de chapete La raza es mi fuerte, aquí en el barrio le sigo yo bien presente Pa' mi gente que está ausente, en la pinta o en el cielo Que mi barrio está caliente, destinado a matar gente Y preparado pa' la muerte Simón en el lado bajo, defensa pa' tu mente Ponte a la bola, surtece pañecuete De el mismo barrio pero ahora diferente Seguimos controlando, Simón dale calmado Oigo el diablo cuando hablo, abajo del infierno La muerte bailando, cuido a mi familia Las chavalas se persinan y mis combis se la rifan Antecedentes y fichado con un cuerno te apuntaron Analizo mi pasado, entre segundos voy pensando Esto es mi escuela y lo que me ha tocado No lo puedo cambiar, vida pandillera hasta el final Vagando por ahí, underside, carnal for life Tenimos armados listos para las chavalas Aquí en los fresnos es pura maña Aquí te atracan, no te tiran balas Y las panochas en poco tiempo se acaban No soy crecido, yo soy el cinco Saguicido sigo día a día con mis amigos Para la vida que me tiene preparados Y cuando yo lo pienso siempre estoy sobre el asfalto No son maltratos, dice la Biblia Cristian y Pastor, el Salmo y Jeremías Y mi pandilla ya está prendida Muchas bebidas, muchas manías Siempre preparado con mi gente en las esquinas Allá pa' China, siempre preparado Allá en Reynosa tiro prenda para el caldo Siempre yo salgo, no soy braviado Aquí tiran de esquinas hasta que salga el coco Yo resbalo Por si les decía que no corría Les mentía, por la ventana salía Bueno de chivo no podía Se reía, yo me escondía Cara fría, pensamiento suicida Ellos traían ¿Dónde estás Jesús? ¿Dónde estás María? Mi ángel de la guarda, mi dulce compañía En la esquina En la esquina, te quitan vida No es mentira Aquí te tiran A plena hora del día Verita tiende mi tinta Y saliva Te esperan abajo San Pedro Chavete No eres digno de que entré a tu casa Pero una palabra mía bastará para matarte Chingue su madre Aquí estoy otra vez Como un pinche demonio que se metió a tu nuez Zumbando junto a los Noga y los Gala En la espalda ya casi puedo sentir las balas Con la muestra que es mi gente presente Mi mente no se baja del estado de demente Chale Pinche chompa me quiere explotar De tantos problemas que traigo Acá no hay falla Venido como bandido Colegio en el piche micrófono en corto Y ya que se arme algo hechido De nuevo en el juego mafioso Como un perco aferrado en un barrio loco Un perro chanchino De esos que muerden Directo de los prestos No hay pierde Entiende Pinche puto morro Chapete Esta es mi clica Desde siempre Los puños apretados Listo pa' la ocasión De representar al underside Simón Saludos pa' el chao Son sobres Le sigo de malandro conectando en las calles Guachando los detalles con los locos criminales Ya saquen el dolbeno y la piedra pa' el arranque Y el toque de mostaza da de un tanque y otro tanque Ladro cadixio todos los días en mi mente Y bien alucinado el micho pa' andar a muerte Andando de lo que era con la bola de malandros Atracando a las levas que le pasan por el barrio Somos mas pinches malos que el puto Barrabás Y de la bola soy solo un loco mas De verguero vienes Agachado te vas Y con la 821 no podrás Jamás Sacando ya la rata pa' rolarlo con la banda Andando bien drogado con la raza alocada Al tiro con la placa no me llegan ni la cagan Órale loco le sigo aquí rimando De marihuana de este lado Vela pela chavala sin escuela Pura rima compleja y a la ruta la hacen fuera ¿Por qué no bajamos del avión? Pásame el cago amor porque ya ando bien seco En esto nunca me cruzo la cruz De resolver cebu pa' que se enoje Jesús Traigo unos putos demonios de pies a cabeza Ratas inconscientes Ya ves en tu puta cara se aparecen La Cris y la WC Seguimos firmes como una puta bandera Si no eres apto para esto Menos rape peinale a tu jefa Que te acosamos y nunca te dejamos Te encueramos y a tu boca la violamos Ya me despido y iré por otros te guamas Para seguir pisteando hasta que caiga la mañana Como una gran jaja Pura WC Pura WC Pura WC Pura WC Mucho elegido Chitón 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 Loka Loco El Dante Diamante La MED La MED La MED La MED La MED